¡Hola! ¿Cómo que todavía no eres un hippelover? Dale click al botón de suscribirse. Ah, y no te olvides de activar la campanita. Ahora sí, disfruta este video. Para las personas que conducen un vehículo, es muy importante que tengan estas tres señales muy presentes. Tenemos el verde para avanzar, el ámbar para tener precaución y el rojo para parar. Así que el día de hoy vamos a hacer una dinámica para practicar un poquito con nuestro conductor estrella Esteban. Así que nos preparamos, nos preparamos en sus marcas. ¡Listos! ¡Ya! Estamos en verde. Esteban puede manejar tranquilo. Hay que empezar a disminuir la velocidad porque se acerca una curva. Luego estamos en ámbar. En ámbar. Precaución. Bajamos la velocidad porque ya se acerca el rojo. Hay que esperar. Con paciencia. Y otra vez. ¡Verde! Luego hay que empezar a bajar un poco la velocidad porque se acercan las curvas peligrosas. Por más de que estamos en verde, es importante bajar la velocidad. Ahora empezamos con el ámbar. Despacio, despacio, despacio y rojo. ¡Muy bien! Esteban, lo has hecho de maravilla. Ahora vamos a hablar del semáforo de los peatones. Y solamente tiene dos colores, rojo y verde. Si ves el semáforo en rojo, no debes cruzar la calle. Pero si lo ves en verde, sí puedes cruzar. Ahora vamos a hacer una pequeña escenificación del uso del puente peatonal. Me levanté muy tarde y tengo que llegar al colegio. Pero los carros no paran. Creo que voy a tener que cruzar. ¡No! ¡No lo hagas! ¡Es peligroso! Para eso está el puente peatonal. ¡No lo había visto! A ver. Ya. De esa forma podrás cruzar de manera segura. ¡Listo! ¡Listo! ¡Lo logramos! Esperamos que les hayan servido nuestros consejos. Y no se olviden de la seguridad vía. ¡Nos vemos en un próximo programa! ¡Chao! Chicos. Chicos. Chicos, no puedo moverme. No puedo moverme mucho porque Esteban me encantó. O sea, no es que me encantó, sino que estamos jugando encantados. Bueno, ustedes me entienden. Bueno, este... Mejor vean el siguiente video de Parijuega. Esteban, ya. Voy 20 minutos acá, ya.